Señor mi Dios Yo te busco Mi alma tiene sed de ti Cual tierra seca agostada Sin tu gracia desfallezco Tú eres mi Señor Mi bien Nada hay fuera de ti Tú eres mi Señor La parte de mi herencia Solo en Dios descansa mi alma De Él viene mi salvación Él es mi boca y mi valvarte De Él viene mi esperanza Tú eres mi Señor Mi bien Nada hay fuera de ti Tú eres mi Señor Tú eres mi Señor La parte de mi herencia Se me alegra el corazón Oh Dios Oh Dios Causa de mi gozo Tu amor Tu amor Vale más que la vida Te alabarán mis labios Tú eres mi Señor 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 Tú eres mi Señor, mi bien, nada hay fuera de ti. Tú eres mi Señor, la parte de mi herencia. Gracias por ver el video.